y ahora la procesión del señor de los milagros la grabamos en masaya con gente monimboseña de cepa aquí vamos a ver esta procesión que es un madero el madero de cristo es la cruz rodeada de flores y de fruta también hablamos con la cofradía del señor de los milagros a continuación en así es nicaragua ahora nos vamos por los caminos de la tradición ancestral conozcamos la procesión del señor en un altar de flores se encuentra la cruz el madero sagrado en sus contornos flores sartas penacho de flores frutas tropicales verduras cada primer jueves del mes en florada la santa cruz actividad que está a cargo del mayordomo o mayordoma y su cofradía y Gracias por ver el video. Y ahora estamos con la patrona, María Bernabélla Muñoz García, aquí en el corazón de Monimbó, cerca del Calvarito. Aquí está alojada en su casa la cruz sagrada del Señor de los Milagros. María Bernabélla es historia en esto de las tradiciones. Ya tiene muchos años. Ella y su familia son devotos. Están entregados a mantener la tradición. ¿Qué significa para usted esto, María Bernabélla? Es una alegría, una emoción. Tengo 35 años de andar sufriendo con este hombre. ¿35 años? Sí. Y a los 35 años cumplió su deseo de ser su patrona. Y estoy propuesta. Yo le he dicho a mi señor, si tú te lo vas a llevar, llévetelo. Y si me lo vas a dejar, déjeme. Pero yo, mi cruz no sale de aquí. Hasta que salga, como lo dice el juramento, fecha cumplida. Nosotros nos hemos fijado en que hemos tenido el cuidado de ver la tensión que tiene María Bernabélla con la cofradilla. Desde el día que se instaló, el día que venimos, estaban en ese momento los rezos. Luego se instaló en un cuarto especial la cruz del Señor de los Milagros. La trajeron con flores, con sarta de flores, con ramos especiales. ¿Cuántas mujeres son las que integran el cuadro? Somos seis. ¿Seis? A ver, ¿quiénes somos? La patrona soy yo. Sí. La compañera patrona, este... Creo que es la caminita de Gloria, ¿verdad? No, Chepita Castillo. Ah, sí. Chepita Castillo, sí. La compañera tenienta, la patrona tenienta. De allí la caminita de Gloria es la siguiente caminita. De allí, este, Rosa Machado, la segunda. Y la tercera, Anita García. Ahora, una cosa importante, que es que solo mujeres integran el cuadro. Sí. Solo mujeres, ¿qué será? Porque es como la cruz es sagrada. Aquí, en el altar, está rodeado de flores. ¿Qué flores son las que se les ponen a la Sagrada Cruz? De todo, para hacer las rosas, que son esos alambritos que están allí, se les pone de todo. Albajaca, las flores de San Juanjoche, Mayita, todo eso se hacen unos moñitos. Albajaca, Pascuita, de todo lleva. ¿De la que está en la temporada? Sí, una carrerita de cada uno. Cuando no alcanza, entonces compramos corozo y se dobla. Esta es una tradición, ¿verdad? Un amor de cristianos que me enseñaron mis padres. Y gracias le doy a Dios que ellos me infundaron ese gran amor, porque no hay amor más grande que amar a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que ellos me enseñaron. Y es una tradición que mi Dios me la hace sentir en mi sangre. Nosotros lo criamos en esta tradición de nacimiento de mi mamá, porque mi mamá era una señora muy católica. Sí, desde que ella falleció, tiene 18 años de muerte, y ella dijo que muriéndose ya que nosotros siguiéramos las tradiciones. Entonces, usted sabe, la fe. Cargarme, por ejemplo, de la guasila, que ellas me van a traer las flores, para entregárselas a doña Bernabéla. ¿Usted sabe hacer un poco de cuadro? Sí, porque tengo que recibir a unas niñas, por ejemplo, que son aguasila. Entonces, cuando ellas me traen las flores, yo voy para donde doña Bernabéla a entregarle esas flores, para hacer las sartas que se van a llevar para el Calvario. Tan este gozo me siento, ser miembro, porque nosotros no es de ahorita, sino de hace más de 20 años que mi papá fue mayordomo del señor de Nazareno. Nosotros sentimos muy agradecidos al señor, que lo que le pedimos, el señor nos concede. Y mira hasta dónde vamos, pues ahí vamos. Yo veo que aquí ustedes son mujeres que se dedican al trabajo en la catamal, de la cabeza de chancho. Y en todos, nosotros, vea, en todos, gracias al señor, pues, podemos un poquito. ¿Qué es al guasila menor? Bueno, donde uno carga los piecitos, con la gran fe que uno tiene de la cruz. ¿Verdad? Cuando nosotros, los toca las enfloradas para en mayo, después viene Semana Santa, ya todo eso lo hacemos, hacemos una catamal, poquito de rosquilla. Yo soy la más pobre del cuadro, yo soy la más pobre, y ahí con lo poco que yo hago, hago todas mis cositas que tengo que hacer. No tengo ayuda de nadie, solamente yo me pongo a trabajar para recoger. La limona que pide la patrona es por aparte, y el gasto que yo tengo es por aparte. Esta es una tradición con toda la reminiscencia indígena. Aquí se revela la cultura ancestral frente a la cultura europea. Se nota en la sarta de flores que cargan los promesantes, una serpiente emplumada simulando a que exacó al frente de la cruz. Una larga sarta de flores. Y proyectando la sombra en el piso, también se nota un serpente. La cruz es un símbolo cristiano, que trajeron los españoles, los conquistadores, y que exacó al ya existía aquí, en estos contornos. En esta procesión se funden. El símbolo de la cruz, para los cristianos, es la religión católica, pero para los indígenas es el agua. Aquí se interrelacionan ambas culturas. Los fieles cargan la santa cruz. Promesantes van con la sarta de flores, sartas que miden más de 50 metros. En el centro de la procesión de la cruz. Y ya llegamos a la parte final de su programa, Así es Nicaragua. Lo vamos a finalizar con Dimensión Costeña. Es un videoclip que hicimos con ellos en Bonanza, en ese municipio del Triángulo Minero. Ahí estaba Anthony, Luis Cáceres, el compositor, y todos los muchachos, hasta se vistieron de trabajadores de las minas. Este es un video hecho allí, en Bonanza. Antes, saludamos a Isabel Pinel, profesora del RUGFA, que nos escribió a este programa. También a Karina Obregón, que nos solicitó el reportaje del Señor de los Milagros. Un gran abrazo en Catarina, a Cristina Latino, que siga con nosotros en este programa de Cultura Popular. Bien, nos vamos entonces, con la invitación para que estén la próxima semana, aquí en Así es Nicaragua, siempre por Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Aquí está Bonanza. Acariciando las nubes, sos belleza y esplendor, magnetiza y hechiza. ¡Linda Bonanza de mi amor! Dimensión ¡Cosqueña! Bendita por Dios con abundancia, Bonanza tierra de mi amor, humildes y sencillos son tus hijos, muy unidos tal como manda Dios. En mi mente persiste en añoranzas, de los mayagnas que van ladrando el tuno, de las rosas por Valde del Pesubio, ¡Oh, qué bello recordarte mi bonanza! La reina de la montaña, esa es mi bonanza, obreros y guiriceros, esa es mi bonanza, deliciosas guardiolas, esa es mi bonanza, en el triángulo minero, esta es mi bonanza. Más trabajo y estabilidad, promocionando seguridad, el medio ambiente hay que cuidar, no habrá razón para lamentar. Por ti más sobras que garantía, oye Bonanza te saluda la alcaldía, al medio ambiente mucho respeto, un saludo mi bonanza somos EMCO, más beneficios es nuestra honra, saludamos mi bonanza somos PODMAS, es el progreso lo que más sueño, un saludo mi bonanza somos PODMAS, solo bloque Bonanza primero, en PODMAS, alcaldía y guiriceros. Dimensión PODMAS 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 ¡Ey! ¡Ey! En los barrios se escucha el campanario Y la sirena recordando que hay prisa La faena de hoy ha comenzado ¡Oh bonanza, cuánto has desarrollado! En los treinta nacía mi bonanza Te imagino con fe y esperanza Hoy mi alma te adora con tu coro Sos una oportunidad de oro La reina de la montaña ¡Ese es mi bonanza! Mestizas, mayacne y misquitas ¡Ese es mi bonanza! El comal, payoné, highland Mary ¡Ese es mi bonanza! En las puertas del Bozahuas ¡Esta es mi bonanza! ¡Oye, Babusti! ¿Y cuánto pinta por tonelada de corazón bonanceño Ese gran amor por bonanza? Pinta el 1.00 por cada tonelada de corazón Es decir, 1.00 por cada corazón bonanceño ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!